Hola, bueno, acabo de llegar de mis vacaciones y quisiera grabar un vídeo con el último de los destinos en los que estuve, que realmente es Rumanía. Estuve en Andalucía y desde Andalucía cogí un vuelo a Rumanía. En este primer vídeo voy a hablaros sólo de Bucarest. En el segundo vídeo os hablaré del resto de Rumanía y de algunas excursiones que se hacen desde Bucarest. Bueno, a decir que Bucarest me parece una ciudad, ya se sabe, que era llamada el pequeño París a principios del siglo XX, y el parecido está muy bien traído. Realmente es una ciudad que tiene un aire a París con avenidas así amplias y tiene muchos edificios que son así, palacetes de ahí el parisino, sólo hecho a lo bruto, en el sentido de que tú ves el edificio y tú piensas, bueno, ese edificio en París sería tal cual, pero tendría acceso a cuatro plantas. Bueno, pues ahí a lo mejor igual le ponen una o dos plantas más. O sea, edificios enormes. Se nota que Bucarest, pues no sé, tuvo mucha riqueza a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Vale. Dicho eso, bueno, la ciudad está completamente hecha polvo, ¿no? Hecha polvo porque, bueno, aunque por un lado, bueno, es increíble la cantidad de edificios que pertenecen al gobierno, o sea, es que no sé, es que es increíble el número de edificios así grandes, ¿no? En muchos casos históricos que dependen de organismos dependientes de ministerios. Entonces, claro, los que dependen así del Estado están más o menos en un Estado aceptable, están bien, ¿no? Pero los que no, claro, están súper hechos polvo. Hay que darse cuenta de que eran edificios, pues no sé, ni idea, pero con 20, 30, las que sean habitaciones, que con el comunismo metieron ahí, pues, a tantas familias como habitaciones. Entonces, claro, el mantenimiento es cero. Tú ves cantidad de palacetes así de, bueno, del cambio del siglo del XIX al XX, ¿no? Completamente hechos polvo, ¿no? Y algún edificio, bueno, con pinta más moderna que está aún peor, ¿no? Entonces, bueno, si vais a Bucarest, tenéis que hacer la visita guiada. Bueno, hay una visita guiada que es por el centro histórico, que realmente es muy chula, y después una que estaban empezando a hacer la hora, que la hacen por la tarde, que se llama algo así como de dictadores, de reyes y dictadores, ¿no? Que digamos que apartiendo del casco antiguo a la zona superior, ¿no? Vale, o sea, es súper interesante, ¿no? En los dos casos son frigaditursos, o sea, de estas que pagas propina, ¿no? Pagas con la propina. Bien, después otra visita para hacer otro día, también obligatoria, que tenéis que llamar por teléfono y reservar entrada en el Palacio del Parlamento, ¿no? El edificio este enorme, que sale en todos lados, que es el segundo edificio civil más alto, más grande del mundo, después del Pentágono. Bueno, a todo esto, que para mí es mentira, ¿no? Porque yo estuve en Varsovia y el edificio, el palacio este, que hay en el centro de Varsovia, me parece tremendamente más grande. Y miré, por cierto, en internet y me daba la razón. Tiene más habitaciones, tiene más metros cuadrados, en fin. En todo caso, el Palacio del Parlamento es tremendo, o sea, enorme, ¿no? Bien. A la hora de hacer comentarios, bueno, es decir, que hay una serie de calles que son la zona antigua, que están muy bien, ¿no? Vale. La zona antigua en su día debió ser mucho más grande, pero claro, el animal este de Ceausescu tiró nueve kilómetros cuadrados del centro histórico para hacer todo lo relativo al Parlamento, ¿no? Vale. En cuanto a comentarios, bueno, decir cosas que no me gustaron, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, que yo creo que lo que define un poco la ciudad es la chapuza y la falta de respeto a los detalles y a las normas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? O sea, el mal estado de muchas cosas es exagerado. O sea, por poner algo, y pienso que es lo más rotundo, o sea, el Palacio Este del Parlamento, edificio que en teoría costó 3.000 millones de euros, ¿no? Vale. Pues la Cea al alrededor es un chapote. Es decir, tú entras en el Palacio del Parlamento y lo que hay, los cubos de la basura, ¿no? Son literalmente los cubos que tenemos nosotros con la fregona, cubos de ese tamaño, o sea, no sé, no se cuida absolutamente nada de los detalles. Me sorprendió, por ejemplo, los coches, bueno, coches, esas marcas son normales, ¿no? Pero a ver, el número de coches que ves de alta gama sucios no es normal. Es decir, no sé, yo entiendo que, oye, alguien que trabaja y tal, bueno, no tiene tiempo, no tiene dinero para tener su coche impecable, ¿de acuerdo, no? Pero sorprende ver coches de más de 40, 50, 60.000 euros súper llenos de polvo. Es decir, supongo el coche, los coches hay, el típico coche limpio, impecable, hay el coche sucio, que normalmente el coche es sucio en el sentido de que, no sé, de que no lo ves impecablemente limpio, pero después hay el coche que tiene una mancha así, como una capa así de polvo que da la sensación de que como si estuviera ahí abandonado desde hace años, ¿no? Bueno, pues yo vi muchos coches de gama alta, así, con ese polvo, que me parece, no sé, la clave no debería ser económica, ¿no? Porque si te puedes permitir tener un coche de 60.000 euros, coño, la barra no tampoco, ¿no? Vale. O sea, chapucillas en ese sentido, muchísimas, es decir, y lo de las normas, es decir, yo no me gusta donde vivo yo en Galicia, ¿no? Lo del cachondeo urbanístico que hay a veces, ¿no? Pero bueno, tú ahí ves, por ejemplo, edificios, además se nota mucho en los edificios socialistas que son así súper cuadrados, ¿no? Ver que cada uno hace cierre, si le da la gana, y distinto de los demás, ¿no? Entonces ves de repente un vecino que cerró su balcón, ¿no? Uno lo cerró en madera, otro lo cerró en aluminio, otro no lo cerró, bueno, y después ya ves el caso completamente extremo, ¿no? De ver un edificio que es todo con ventanas y ves que a alguien le chocara y que por fuera construyó una galería. Tú ves que ahí, bueno, normas, cero patatero, o sea, ni Dios le hace caso, ¿no? Bueno, aceras enteras con coches aparcados, no ya de noche, de día incluso. Entonces yo creo que, bueno, eso no me gustó, ¿no? Por otro lado, me pareció seguro, los precios muy baratos, o sea, tú veías por ahí, aunque realmente no comí de menú, sí que veía, por ejemplo, marcados menús en torno a 18, ¿cómo se llama? Ley, la moneda de ahí, ¿no? Que ahora, en este momento, un euro son 4,70 leyes, ¿no? Entonces, joder, un menú es de 4 euros, ¿no? Vale, después yo en todo momento anduve en taxi y en Uber, porque Uber, a mí los trayectos eran en torno a 2 euros, ¿no? 2 euros, 2 euros y algo, me pareció súper, vamos, económico, ¿no? Después la comida, claro, ya lo decía un poco la guía, ellos, los nacionales, están como que muy obsesionados con la carrera de cerro. De hecho, tienen un refrán que es que el mejor pescado es el cerdo, algo con el estilo, ¿no? Claro, entonces, el plato que se supone más conocido de ellos es el michi, creo que michi, ¿no? Que son, ellos te dicen que son como salchichas sin piel, en la práctica es como, como carne picada, ¿no? Que como no están embutidas en piel, a menos donde yo lo comí, te la ponían en una especie de, bueno, como si fuera un pinchomoruno, ¿no? En una barrita, ¿no? Claro, lo mejor, cierto, así como que muy simple. Y otros platos que también me comentaban, uno que era un poco lo mismo, solo que envuelto en hoja de vidrio, de no sé qué, no sé. Digamos que no tienen como una, no vi una gastronomía como muy propia, muy autóctona, como que eso no me gustó. En todo caso, me parece un destino genial, pero tenéis que estar tres noches, cuatro como mucho, no más, ¿no? Bueno, en el siguiente vídeo os comento excursiones que podéis hacer desde Bucarest o en ruta, ¿vale?